Namaste, hola a todos y a todas. Bueno, el motivo del video del día de hoy va enfocado principalmente en entender el concepto de lo que realmente significa nutrición. Muchas veces tenemos esta idea de que nutrición es netamente lo que decidimos poner en nuestra boca y por lo tanto comer, pero en realidad desde la mirada de la Ayurveda la nutrición es algo mucho más profundo, ¿ya? La nutrición va a estar entregada no solamente por lo que comemos, sino que lógicamente también por aquello que somos capaces de digerir de esta sustancia que comimos, ¿no es cierto? Entonces una cosa es los nutrientes y las maravillas que pueda tener el alimento en sí, y otra cosa muy distinta es la capacidad que nosotros tenemos de incorporar este alimento y transformarlo en parte de nosotros. Y ese es el proceso de la digestión propiamente tal, principalmente de la asimilación, de la capacidad entonces que tenemos de absorber, de la inteligencia innata de nuestro organismo, de decir, esto es bueno, con esto me quedo, esto no lo necesito y lo desecho y lo entrego, ¿no es cierto? A través de nuestras deposiciones diarias. Bueno, pero esto queda solamente dentro del concepto de lo que es la nutrición alimenticia propiamente tal. ¿Pero qué es lo que ocurre con nuestra nutrición energética? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a nutrir todos nuestros sentidos? Porque en realidad dentro de la mirada de la Ayurveda tenemos que nutrir nuestros sentidos, porque son parte, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo físico. Y si queremos que nuestro cuerpo físico exprese salud, exprese nutrición, exprese bienestar, vamos a tener que nutrirlo. Si bien es muy importante entender que no somos en nuestra última naturaleza el cuerpo físico, este siempre va a ser un vehículo para que podamos conectar y podamos desde ahí entonces hacer un enlace, generar un puente entre lo que realmente somos y nuestra experiencia que estamos viviendo como seres humanos en esta dimensión. Entonces, bueno, también va a ser muy importante la nutrición entonces que le doy a mis ojos. ¿Cómo nutro mi vista, por ejemplo? Mi vista la nutro obviamente observando paisajes que sean bellos, con colores naturales, con colores vibrantes, pero también evito que se desnutra entregándole todo el tiempo esta luz, ¿no es cierto?, azul tan intensa que emiten las pantallas, que emiten los celulares, que emiten los computadores, las tablets, los televisores, ¿verdad? Entonces, una forma a veces de nutrir es dejar de consumir ciertas cosas. En el caso, entonces, sería el tema de las pantallas para nuestra nutrición ocular. Por otro lado, tenemos cómo nutrimos nuestro sentido de la audición, la escucha. Bueno, en Ayurveda se dice que nosotros podemos nutrir nuestra audición a través de el escuchar mantras, el escuchar escrituras o enseñanzas que sean sagradas y que vayan entonces a nutrir, no solamente a través de la audición propiamente tal, sino que van a nutrir nuestro ser por completo. Bueno, dentro de esto también está muy interesante el conectarnos a través de la naturaleza, con los sonidos naturales del canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, el sonido del río, ¿no es cierto?, cuando pasa a través de las piedras, el sonido de las olas. Bueno, todos los sonidos que sean de la naturaleza propiamente tal, nos van a ayudar mucho a nutrir nuestra audición. Por otro lado, podemos nutrir entonces nuestro sentido del olfato. Y este, bueno, está aquí toda la maravilla y la revolución que hoy día se habla, ¿no es cierto?, con todos los aceites esenciales, ¿no es cierto?, pero en realidad no voy a ahondar en eso en este video, si bien es algo fundamental dentro de nuestras rutinas de cuidado diario, junto con Pablo, en realidad no quiero ser tan exquisita, ¿no es cierto?, o llegar al aceite esencial, sino que en realidad en simplemente conectar con el aroma natural de las sustancias, ¿no es cierto?, muchas veces estamos tan acostumbrados a esto de ponernos mucho perfume, desodorantes, que se altera nuestro olor natural. Tenemos un aroma, ¿no es cierto?, intrínseco, cada uno de nosotros, y cuando estamos en armonía, estamos en salud, el aroma que sale de nuestro cuerpo, que sale de nuestra boca, que sale desde nuestra piel, es un aroma muy, muy delicioso. Entonces conectar con nuestro aroma, con el aroma de nuestros hijos, de nuestra pareja, es algo muy nutritivo también para todo nuestro ser. Y por otro lado, obviamente también el aroma de la naturaleza misma, ¿no es cierto?, no sé si han experimentado de seguro, sí, el hecho de estar regando. Cuando están regando, por ejemplo, en la mañana, y está entonces ya este solcito de la mañana, y empezamos a regar, y ahí como que las plantas expelen un aroma que es maravilloso, muy, no sé, como muy puro, siento que es un aroma distinto al que se da en la tarde, o en la noche, a la noche ser propiamente tal, este aroma como de la conexión del sol con el agua, ¿no es cierto?, que estamos regando, probablemente este sol provoca que el agua se evapore, y que a través de esta evaporación surjan estos aromas esenciales de la naturaleza, de este ser vegetal propiamente tal, es algo que en realidad me ha fascinado siempre desde que soy muy pequeña. Así que bueno, si no lo has experimentado, te invito a que lo hagas, porque es una nutrición tremenda para tu ser. Y bueno, entonces, ah bueno, y a través del tacto, ¿no es cierto?, el último sentido que me estaba faltando. Entonces, aquí, bueno, la yurvega entra en detalle en todo esto, pero en realidad hago más bien referencia, claro, a la aplicación de aceites naturales, uy, sorry, sobre la superficie de nuestra piel, y obviamente también el hecho de simplemente realizarnos masajes, ¿ya? El hecho de realizarnos masajes como este automaternarnos, es una herramienta muy maravillosa y que nos va a llenar de vitalidad y de energía. Bueno, espero que les haya gustado, perdón el ruido, saben que estamos ahí construyendo este espacio, esta salita, para que podamos reunirnos cuando se pueda con todos ustedes, así que bueno, es parte del proceso, el ruido. Les mando un beso, un abrazo gigante, que tengan un hermoso día, una hermosa tarde. Namasté.